Anota este teléfono, 325-9035, porque para la gente estás vestida, pero para el sol, no. Aún en días nublados, los rayos ultravioleta traspasan tu ropa y causan envejecimiento prematuro en tu piel. Pide tu muestra gratis de Nivea Milk UV y protege tu piel, porque lo que antes hacía la capa de ozono, ahora lo hace Nivea Milk UV, el filtro contra el envejecimiento prematuro de tu piel. ¡Gracias!